¿Cómo me va a costar hacerte una foto, ¿sabes? ¿Esto es francesa o la hostia, tío? Oye, campeón, ¿eh? Sí, ¿eh? ¡Vamos! 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 You've waited a long time to start a stage of the Tour de France in the yellow jersey. Can you talk about the feelings this morning? It's a really nice feeling and I'm really happy with all the things that I want to enjoy with it. And today's stage, it's a difficult stage. Do you think there will be racing for the classification today? I think it's a difficult stage but I cannot make any difference with the important riders. ... Who's the first team? Yeah, good question. It's a wonderful day. Hi, Carlos, before this starts I asked you what it felt like to wear the jersey to start the stage, Ahora que has pasado un día en el jersey, ¿can te hablar un poco de las emociones de la Tour de Francia con el jersey de líderes? Es un buen feeling. Es lo que siempre me deseo. Con el equipo, fue un fantástico día. El start fue muy rápido, pero luego fue más o menos fácil. Un buen ritmo. Y con mis compañeros, disfrutamos el día. No hay problemas hasta ahora. Y con mis compañeros, disfrutamos el día, y es muy bueno. Muchas gracias, Carlos. Gracias por su atención.